Muy buenas, bienvenido o bienvenida tanto a Juandam6 como a este nuevo canal de fútbol chino ¿Vale? Sé que muchos, seguro que los que lo viesen en Juandam6 os lo vais a tomar a broma, pero no, es así, es así me ha abierto un canal de fútbol chino, lo podéis seguir, ¿vale? Todos los miércoles vais a tener vídeo, vídeos que se subirán al principio tanto en Juandam6 como en el nuevo canal, porque quiero darle promoción y en cuanto yo vea que hay suficiente apoyo en el otro canal pues ya los vídeos serán solo del otro canal, mientras tanto lo tendréis en los dos No sé cómo lo haré, sinceramente, ¿vale? Te voy a dar una vuelta Yo creo que haré vídeos y los vídeos que puedan ser que tengan dos partes ¿Vale? Como podría ser este, pues haré una parte en Juandam6 y haré otra en el nuevo canal, ¿vale? Para que también vayáis allí si os haya interesado tanto y os suscribáis, ¿no? O sea, como aquí en Juandam6, que seguramente lo veréis todos aquí un pequeño adelanto y luego pues si queréis ver el vídeo entero lo podéis ver en el nuevo canal Así que bueno, sin más, vamos a empezar, está viendo en el título jugadores que podrían dar más, ¿vale? en el fútbol chino de lo que realmente dan, por así decirlo No sé cómo lo habréis titulado, pero bueno, es eso O sea, no son jugadores que están sobrevalorados que también podría ser, sino que yo creo que podrían dar un poquito más o que podrían aportar más a sus equipos o comportarse de forma distinta Bueno, me vais a entender cuando lo veáis Os quiero decir a todos, ¿vale? Tanto a los que estén viendo esto en el canal de Juandam6 como en el nuevo canal que bueno, yo sigo el fútbol chino, ¿vale? Lo llevo siguiendo de resultados, de ver quién gana las ligas y demás lo llevo siguiendo igual 3-4 años De verlo o verlo, es verdad que ahora con este periodo de cuarentena ¿Vale? Para el que no lo haya visto pues esto se está grabando en el periodo de cuarentena He podido ver 10 partidos de Beijing One 10 partidos de Shanghai Ship y 10 partidos de Wansuever el Grande de la Superliga 2019, ¿vale? Entonces eso es todo el bagaje que yo tengo en el fútbol chino Una temporada, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, también, evidentemente cuando estos tres equipos jugaban contra otros pues también me he ido fijando en otros jugadores pero vamos, cuando yo comente las cosas principalmente va a ser de estos tres equipos porque son los que yo más he seguido y lo que intentaré conforme vaya pasando el tiempo cuando vuelva al fútbol chino y vayamos creciendo también en el canal es traer cositas de otros equipos, ¿vale? Pero de momento tenía que empezar de alguna manera y he decidido empezar así Así que bueno, sin más vamos a empezar en este vídeo que seguramente tenga varias partes porque yo cuando vaya descubriendo más pues iré trayendo más contenido como digo ahora estoy empezando un poquito en esto soy principiante y este canal también me viene bien para mí para forzarme a investigar a seguir el fútbol chino y la actualidad un poquito más todo es desde mi punto de vista habrá gente que está en contra seguramente pero esto es lo que yo os quiero comunicar hoy y sin más, sin tantos rollos vamos a empezar cuatro fútbolistas que yo digo que para mí no es que estén sobrevalorados sino que podrían dar un poquito más lo que vamos a hacer es que en el canal de Juan Danzi vais a ver dos jugadores ¿vale? dos jugadores que además son conocidos o sea, quedaos porque vais a saber quiénes son seguro y luego en el otro canal vais a ver dos jugadores que también son conocidos pero que igual no sabéis en qué equipo están o os interesan un poquito menos así que bueno, sin más vamos a empezar el primer jugador que para mí puede dar bastante más es que no diría ni siquiera un poco yo creo bastante más y es el capitán de su equipo es el señor Hulk ¿vale? muchos le conocéis el brasileño que pasa por el Zenit que llega a Shanghai Ship ya varios años es el capitán es el jugador es que tampoco para mí no es el jugador franquicia por llamarlo así para mí es Oscar de hecho pronto haré un vídeo de los mejores jugadores de la liga china y Oscar está entre ellos y para mí Hulk es un futbolista que teniendo las características que tiene que teniendo la proyección que ha tenido en el fútbol internacional creo que podría darmele más a Shanghai Ship sinceramente es un futbolista que ha engordado bastante no se cuida vamos esto es lo que yo veo a través de la pantalla yo no lo sigo su día a día y lo mismo sí y tiene un problema de salud o lo que sea pero vamos la sensación que a mí me da en el campo es que es un futbolista que no se cuida que no se cuida que pese a ser el capitán yo creo que a veces es demasiado individualista y no piensa en el equipo sino en el mismo sobre todo a la hora de defender muy poquitas veces vemos a Hulk hacer repliegues muy poquitas veces vemos a Hulk presionar como sí que presionan otros jugadores incluso hacer ayudas o coberturas defensivas no sé me parece que eso en defensa no le ayuda lo suficiente y en ataque pierde muchísimos de verdad pero muchísimos balones porque se ha convertido en un jugador bastante lento bastante predecible a la hora de regatear y eso que los defensores chinos tampoco son nada buenos pero como digo siempre con su zurda se le ve muy fácil el regate y yo creo de verdad que podría dar más si nos fijamos en los goles de Hulk como os digo ha metido 10 goles varios de ellos de penalti en 25 partidos o sea que para ser un extranjero es una cifra que a mí me parece bastante baja es verdad que a veces en partidos es decisivos sí que es cierto que muchos de esos goles y de esos tantos decisivos son de penalti entonces bueno o de falta que hasta qué punto el balón parado en el fútbol chino es decisivo para los futbolistas que son europeos o bueno no europeos sino que no son asiáticos o que tienen un bagaje en el fútbol mucho más alto evidentemente el balón parado está en años luz de lo que es el fútbol chino a lo que es el resto del fútbol pero a lo que es en jugada a lo que es en acción continua creo que Hulk se le valora mucho más porque evidentemente le conocéis y si conocéis a otros jugadores pues valoreéis más a otros jugadores y si le viese con continuidad veréis que Hulk para mí pierde muchos balones no mete tantos goles como debería o no asiste tanto y para mí peca un poco de eso de la figura tan grande que es pero bueno es evidente que Sangai si apostó por él y tiene que seguir apostando es el capitán tienen que ponerle en el terreno de juego aunque es cierto que hay varios partidos que se los pierde yo no sé si por decisión del entrenador de querer sentarle para descansar o para decirle oye hasta aquí que te tienes que forzar más que compañeros que lo están haciendo mejor sinceramente todavía tengo que seguir más el fútbol chino pero como os digo para mí si veis un partido de Sangai si dentro de poco fijaos en Hulk fijaos en los balones que pierde y en lo poco decisivo que es a veces vale y hay otro futbolista que si seguís jugando en 6 seguramente lo conozcáis Zedic Bakambu jugó en el Villarreal vale está ahora mismo jugando en Beijing 1 y por qué decidió oponer al jugador de República del Congo es verdad que mete goles o sea mete goles de vez en cuando ayuda al equipo para mí me parece un jugador muy regular Beijing 1 durante gran parte de la temporada 2019 tenía a Jonathan Viera que es español a Renato Augusto que es brasileño Cedric Bakambu del Congo y tenía también un central que se llama Kim Minjai que es de Corea del Sur además luego llegó Fernandinho pero es cierto que se fue Viera entonces bueno el caso hay 4 extranjeros en el equipo solo se pueden alinear a 3 esto que quiere decir Renato Augusto jugaba siempre porque de verdad que es un jugador que es una delicia Kim Minjai siempre hacía pareja de central con Yudabao y el otro futbolista pues iba rotando entre Jonathan Viera y Bakambu pero es verdad que Cedric Bakambu durante mucho tiempo no ha jugado ha jugado siempre por delante de Viera y luego cuando Viera ya volvió a España para jugar en las palmas Bakambu empezó a entrar empezó a contar pero es verdad que Sult no le metía bastante luego con Bruno Genesio también porque se ha ido Viera ha empezado a jugar más pero como digo es un futbolista que a mí tampoco me tenía que convencer porque falla muchísimas ocasiones pero muchísimas ocasiones es verdad que un futbolista que al espacio va muy muy bien cuando hay espacio es un futbolista que cuando le encuentra al propio Jonathan Viera Renato Augusto Chise cuando le encuentra Pio Cheng o Lique o Zong o el que juegue es un futbolista que va muy bien ¿qué pasa? que casi todos los equipos que juegan contra One se suelen encerrar suelen hacer un bloque intermedio bajo no hay espacios y Bakambu de verdad que a mí en el Villarreal yo no tenía esa sensación de él pero falla muchísimas oportunidades de gol y por eso le pongo en esta lista como que podría dar más podría estar mejor y como digo sí que es verdad que este no es como Hulk en presión sí que va va a tope va por todo pero es verdad que a veces está un poco desconectado de los partidos y de cabeza falla muchísimo no sé es un futbolista que para ser extranjero y seguramente lo que le estén pagando que ahora mismo no lo sé pero yo creo que podría aportar más goles y bueno lo que puede defender quizá un poco a Bakambu ya para cerrar con él es que ha metido 10 goles en 16 partidos que no está tan tan mal pero verdad si veis partidos del Beijing One para mí bueno ya lo diré en otro vídeo un equipo que juega muy bien al fútbol yo creo que a mí es el que más me gusta desde luego vais a ver que Bakambu falla en muchas ocasiones y por eso a mí no me termina de convencer así como chicos aquí se acaba el vídeo en Juanman 6 dale un like por favor suscribíos al canal y sobre todo suscribíos al canal secundario donde vamos a analizar a los dos jugadores que quedan que ya antes de que os diga nada son Leo Abdistau y Taliska si queréis saber más sobre ellos pues id a la cajita de descripción ahí está el canal y tendréis el vídeo entero tendréis que saltarlo porque estará el vídeo tal cual entero si os ha gustado suscribíos dadle a like y todo lo que queráis y el domingo pues nuevo vídeo de camisetas y a disfrutar chicos pasadlo bien